¡Vamos a bailar! ¡La señal! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga ese bracito! ¡Y un, dos, tres! ¡Vengan a los señores! ¡Vamos a los sabrosos! ¡Desapando la cerveza! ¡Pero con tu flor! ¡El ciclo musical! ¡Vengan todos a la cruz! ¡La pachana va a empezar! ¡Li charana está sonando! ¡Con un ritmo tropical! ¡Desapando la cerveza! ¡La paz se va a encantar! ¡Ve buscando a tu pareja! ¡Que el baile va a comenzar! ¡Y no te lo vea! ¡No te lo vea! ¡Oh, no te lo vea! ¡етыrapo Huh? ¡Y la cerveza! ¡Eh! ¡Y esa paleta da por aquí! ¡Ex lindo! ¡Desapare! ¡Siete! ¡Esa paleta de aquí! ¡Desapare! ¡Siete! ¡Esa paleta va por allá! ¡Desapare! ¡Desapare! ¡Pare! ¡Desapare! ¡Desa! ¡Desapare! 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 ¡Esta paleta! Vengan todos a la fiesta La pachana va a empezar Mi charla que está asomando Con un ritmo trótica Están dando la cerveza La pachana va a encantar Me buscando a tu pareja Que el baile va a comenzar No se cayó Esto se baila, sabrosito, 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 sabrosito. ¡Tutututut! ¡Vamos, bailando! ¡Oye, qué rico, mami! ¡Yo te saludo! ¡Vamos! ¡La cerveza es zapando! ¡La cerveza es zapando! ¡La cerveza es zapando! ¡Vamos a tomar! ¡La cerveza es zapando! ¡La cerveza es zapando! ¡La cerveza es zapando! ¡Vamos a chupar! ¡Venga, el sabor de siempre en vivo! ¡A volverlo sabroso que pago! ¡Se baila, se baila, se baila! ¡Chocin! ¡La cerveza es zapando! 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 ¡Vamos a chupar! ¡Ey! Original... ¡Y luego sabor! ¡Eh, dale! ¡Es como si fuera! ¡Me fui! ¡El aplauso bonito! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Señores, señores! ¡Hemos llegado a la parte final de la estación de esta noche! ¡Y por supuesto esperamos que todos nos hayan divertido con nosotros! ¡Los amigos de siempre desde Valladolid, Yucatán, México! ¡Les agradecemos que hayan bailado, gozado y disfrutado! ¡Nos vamos, Fuchima! ¡Gracias! ¡Dios me lo bendiga! ¡Junior! ¡El Chico musical! ¡Junior! ¡Y se quedan con... ¡Bateria de corazón! ¡Gracias! ¡Junior! ¡El Chico musical! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!